¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de la opinión mañanera del 2013. Sí, ya sé que es 19 de febrero, pero me vale un pepino. No, la neta es que estuve tratando de conseguir una mejor cámara y estuve pensando en nuevas formas de hacer estas cápsulas y se me ocurrieron algunas ideas que van a haber implementadas, pues a lo largo de este año, por decir, no sé cuánto me duró el encanto. Entre ellas es que para empezar, pues, la mejor cámara hace que los videos se vean mejor, así que mis imperfecciones faciales van a ser más notorias. Y otra cosa es que no todas las grabaciones van a ser en este cuarto. A veces voy a estar caminando por fuera, como lo hacía antes, y voy a estar platicando y distrayéndome quizá con un perro que esté pasando por allá. Otra cosa también es que las cápsulas las voy a grabar en tiempo diferido, no necesariamente van a ser en la mañana y subirse esa misma mañana. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Una mejor cámara implica mejor calidad, mejor calidad implica más peso en los videos. Entonces yo me tendría que levantar, no sé, una hora y media antes de irme a trabajar, con tal vez que el video se suba. Entonces, ¡ni madres! Lo que voy a hacer es que lo voy a dejar subiendo en la noche, en la mañana que yo me levante ya debe de estar el video publicado. Y es un ganar-ganar, porque eso me da más tiempo para pensar en qué voy a meter en la cápsula. Puede ser cosas más variadas y además, pues, la mejor calidad, ¿no? Y pues así, otra de las cosas que va a cambiar también es que estos videos se van a publicar en la página de resetmx.com.mx y ahí van a poder verlos y enterarse de otros tantos noticias, podcasts, etcétera, etcétera, que tiene la página. Entonces, muchos cambios, por eso había dejado pasar tanto tiempo de este año para empezar a platicarles. Pero, bueno, después de tanta explicación y justificación de por qué soy tan huevas, vamos a empezar ahora sí. Resulta que el día de hoy, porque hoy es lunes, mañana es martes, ustedes verán esto el martes, Sony por la mañana dio una conferencia que es la que estamos viendo aquí atrás, justamente. Y en esa conferencia plática stream que muchos intentaron comparar con los Nintendos Direct, pero es que la verdad eso parece, Sony anunció algo muy importante. En Japón, el PlayStation Vita va a bajar su precio a creo que 19,900 yen, algo así. 19,980 yen, que vienen siendo con poco más de 200 dólares, lo cual es totalmente agresivo, sobre todo tomando en cuenta que los dos modelos van a estar a ese precio. El que solo trae Wi-Fi y el que trae Wi-Fi más 3G. Que recordemos, había una diferencia de precios algo significativa, como unos 30, 50 dólares, algo así. Pues, Sony le dice adiós a esta diferencia y los va a poner al mismo precio. Ahora, ¿quién en su sano juicio va a comprar un juego de, perdón, una consola mutilada, si cuesta lo mismo que una que ya trae todas las opciones? Estoy hablando nada más del 3G, ¿no? No piensen que traen diferentes opciones, es lo mismo. Pero bueno, a partir del 28 de febrero, aplica este descuento en los precios. Y no hay todavía una publicación en América, pero seguramente casi les ha puesto algo que sí va a ser un descuento aquí, de este lado del charco. Y otra cosa, esto coincide con el lanzamiento de Fantasy Star Online 2 en Japón. Que va a ser un juego, un MMO, no tan así como lo es World of Warcraft, pero pues es popular. Yo soy muy fan de Fantasy Star Online. Al menos el episodio 1 y el episodio 2 los jugué bastante, como unas 400 horas. Y seguramente en Japón este éxito está brutal. Entonces, Sony es clarísimo que está perdiendo la batalla de las portátiles con el PlayStation Vita. Y quiere, por todos los medios, recuperarla. Ya el precio de 250 dólares era muy bajo. Ahora le dieron un descalabro más grande. Y aparte, no tiene Monster Hunter. Entonces, tienen que encontrar algo con lo cual luchar. El placebo ahorita, el placebo, es Fantasy Star Online 2. No creo que sea el éxito para los japoneses, pero al menos levantará las ventas. Ya verán cómo les va en marzo. Todo marzo van a vender bastante los PlayStation Vita. Pero el 3DS va a seguir vendiendo como pan caliente. Bueno, se anuncian otras cosas como que el PlayStation Plus va a tener algunas ofertas ahí. Como por ejemplo, va a regalar una semana de servicio gratis de vez en cuando. Y para que la gente lo pruebe y todo esto y se siga uniendo. Que es de lo mejor que tiene. Se anunciaron otros juegos que van a estar saliendo. Un nuevo color de PlayStation Vita que ahora es plateado, etc. Pero lo importante es eso. El descuento del PlayStation Vita en Japón a partir del 28 de febrero. Y que sale junto con Fantasy Star Online 2. Bueno, yo soy Kid y aquí me despido. Tengo nueva cuenta de Twitter. Está en la descripción. Si gusten seguirme, ahí está. La anterior la cambié porque era muy complicada. Ahora es Kid y en bajo VG. Igual que este canal. Igual que distintas cosas que tengo por ahí regadas. Porque ya no supe cómo ponerme. Pero gracias. Si gustan seguirme, ahí está. Yo me despido. Buenas noches. Gracias por suscribirse a este canal. Y por comentar. Bye. Adiós.